si el plan no funciona, cambia el plan nunca el objetivo yo cuando arranqué Fabi siempre decía dos o tres veces que asistía a capacitaciones que dio él, que este negocio es un negocio de probabilidades entonces que buscara los no porque cada nueve no iba a tener un sí yo le decía, Fabi, no puede ser yo te he dado como 50 veces he comentado esto y he hablado de la oportunidad y no he tenido los resultados que yo esperaba y me dijo, bueno, entonces tenemos que ver qué es lo que está saliendo mal a dónde no lográs enfocarte y qué es lo que no sabes explicar y saben qué me di cuenta que muchas veces uno en el afán de querer crecer rápido en esto no se da cuenta de que lo más importante son las capacitaciones capacitarnos es muy importante bueno, acá les cuento un poco lo que es el Dream Team surgió de un grupo de chicos que se empezaron a juntar y de repente empezamos a sumar sumar, sumar, sumar y terminamos siendo doce los que seguimos firme en esto y lo que los que buscamos todo el tiempo de estar conectados de levantarnos en la mañana y decir buen día equipo cómo están cómo están esas pilas de subir información de ir todo el tiempo tratando de que la otra persona la persona que está desenfocada o bajoneada y eso empiece a retomar su ritmo dos por tres te lleva un mensajito por privado Pame, cómo estás estás enchufada estás desenchufada cómo va ese día cómo van tus cosas y si no lo manda alguno de los chicos me los manda alguno de los chicos a mí, yo le puedo mandar alguno de los chicos entonces todo el tiempo tenés eso que que dijeron lo que dijo los otros días una de las de las oradoras en uno de los Zoom que la energía es muy es muy loco lo que lo que genera y es verdad si nosotros nos rodeamos de personas que están todo el tiempo bajón que te tiran mala onda y todo eso nos terminamos absorbiendo esa energía y nosotros también transmitimos eso es decir ponele yo cuando arranqué con el negocio que nos ha pasado a todos calculo lo primero que hace es ir con la locura decir mira mi hermano mi primo mi papá a todos le querés contar y afrontar esto que es tan lindo y que todo el mundo lo viva y por ahí recibís oh no que eso es está mal que te van a estafar que no sirve que y uno por ahí te empezás a tirar para abajo y decís oh no y si es verdad y si lo hago y terminó terminan muchas personas perjudicadas y de repente empezás a entender de que en esto uno no obliga a nadie y como dice Fabi este negocio es para todos pero no todos somos para el negocio y es muy real vos podés tener muchas ganas de crecer y tener un montón de empuje y todo pero si solo te vas poniendo trabas y cosas que que te van impidiendo el tema de la realización y el crecimiento personal lamentablemente no estás determinado para para hacer esto este primer zoom que yo di la idea era explicar más o menos como como yo logré hacer crecer mi negocio pero a su vez el negocio no es mi negocio o sea GD no es mío el GD es de de todos los asociados que tiene de todas las personas que trabajan día a día de ponele yo soy participante del Dream Team mañana me llamo un equipo que es de no sé de Buenos Aires del Sur de cualquier lado y me dice mira Pamela tengo tal problema no lo sé solucionar o no puedo solucionarlo o dentro mismo de acá de San Rafael que venga un chico de no sé que ingresó con con el yo estoy en la línea de Fabián ese chico ingresó en la línea de no sé de una persona de otro lado y viene y me dice mira necesito que me des una mano con tal y tal tema porque no puedo ah no no yo no te puedo ayudar porque yo pertenezco al Dream Team vengo de la rama esta y como a mí no me va a favorecer ni en puntos ni en nada no te voy a ayudar no te voy a dar una mano porque no me sirve no chicos la compañía en la compañía trabajamos todos y somos todos parte de GED cuando vos ingresás lamentablemente nos cuesta entenderlo es como que no lo único que pensamos es en el crecimiento personal en que yo quiero yo necesito yo quiero tener más plata yo quiero tener como conseguir mis metas más rápido entonces nos olvidamos de que somos estamos todos en la misma compañía y que si crecemos todos la compañía crece y mientras más en conjunto sea mientras más compañeros seamos y más nos ayudemos es mejor con el tiempo uno va aprendiendo que mientras más das sin pedir nada a cambio es más cuando más recibís yo cuando ingresé me conectaba a todos los Zoom y por ahí lo dije la otra vez y una de mis asociadas me dijo ¿cómo vas a decir eso del patro? por David yo cuando ingresé yo recuerdo que David era muy efusivo a la hora de responder las preguntas entonces yo cuando él empezaba que se enojaba yo me salía de los Zoom y Fabi me dijo un día no te salgas vos no sabés lo que te perdés cuando te salís cuando David responde las preguntas y me empecé a quedar y me empecé a dar cuenta de que era verdad y algo que él siempre decía era que al que no le gustaba esto y que no estaba preparado para esto que dejara que lo dejara yo decía ¿cómo va a decir eso si somos una empresa? y es verdad es así no todos estamos preparados para esto y muchas veces por el tema ahora del cambio del cambio de plataformas y la mutación de la plataforma y todo nos dimos cuenta de que hay un montón de personas que realmente no estaban comprometidas y lo que necesitaban era esto para darse cuenta de que no era lo que necesitaban para ellos hay mucha gente que ni siquiera se detuvo a conocer el negocio a fijarse a capacitarse a tomar las herramientas que tenemos a conocer las maneras que hay de prospectar no es que nosotros tenemos que agarrar y ponerle un número a cada prospecto y decir este me va a dar tantos euros aquel me va a dar tantos otros no pensemos en lo que le podemos cambiar a la otra persona una persona puede tener un montón de problemas económicos o problemas en el trabajo trabajar de algo que no le gusta y que lo tiene que hacer porque no le queda otra y no le vamos a ir a decir mira deja tu trabajo hoy para entrar a GD que vas a vivir de esto y que vas a hacer no, no, no tampoco hay que hay que engañarnos el tema del network marketing lleva un tiempo para desarrollarlo entonces tenemos que explicarle esa situación a los asociados a las personas nuevas para que no crean que de poner cierta cantidad de dinero con eso van a vivir el resto de sus vidas nosotros estamos en un negocio que como todo negocio tiene sus riesgos sino que prefieren muchos no explicar todo el negocio yo soy de las que dicen todas las opciones lo bueno lo malo lo que vos ponele en su principio eran los retiros cada tanto cuando pasó el tema de la mutación de la plataforma cambiaron los términos se demoran un poco más un poco menos entonces no le voy a decir mira vos como pasaban te retirás el 5 y el 6 7 más tardar lo tenés en tu cuenta puede demorar 15 días chicos 20 días uno no puede estar disponiendo de esto para seguir adelante uno tiene que aprender a tener sus ahorros a tener sus otros sus otras entradas de dinero para ir para adelante el tema de las herramientas que nos da a nosotros cada vos entrás a tu cuenta y vos tenés en la parte de formación dentro de la cuenta tenés un montón de videos y tutoriales que te van explicando cómo hacer un ingreso hemos tenido capacitaciones en las mañanas que son grabadas y se transmiten si alguien la necesita se la puede pedir alguno de sus líderes o directamente buscarlo a Fabi en YouTube y buscar ahí todos los Zoom que está buenísimo porque también muchas veces uno en el momento de ver un Zoom tomamos ciertas anotaciones pero hay cosas que se nos pasan o nos distraemos o algo y se te van pasando cosas entonces ahí es donde nosotros tenemos que retomar y buscar ese Zoom y volverlo a ver hacer buenos seguimientos a los prospectos acompañarlos irles mostrando de a poquito lo que se puede lograr con esto contar la experiencia personal de uno cómo te fue cómo has ido creciendo y si recién estás empezando en el negocio tomá a tu patrocinador o a alguna de las personas que tenés más cercanas y comentarle los resultados de él si a mí mañana uno de de los asociados de mis asociados una tercera cuarta línea o quinta línea viene y me dice mira pa me sabes que yo recién empiezo pero me gustaría que vos cuentes cómo te ha ido yendo con las cosas que has ido consiguiendo con esto no tengo problemas chicos lo acompañaría porque todos empezamos de una manera donde no teníamos nada para contar más que la oportunidad del negocio y a medida que va pasando el tiempo uno va teniendo resultados acá es otra parte que yo ponía el tema de conocer el negocio sí cada uno es dueño de su negocio cada uno sabe el tiempo que le dedica tiene que saber todo de la empresa yo siempre digo el tema de dónde está apostillada de cuáles son los resultados de dónde salen las ganancias que se nos pagan a nosotros los servicios que ofrece la empresa los beneficios las herramientas los bonos todo hay que tenerlo muy en claro hay mucha gente que ha ingresado que se le ha explicado el tema del bono binario pero no se le ha dicho que todavía ese bono no se está liquidando si bien se está contando la empresa lleva el conteo de los ingresos de dinero que se hacen en cada cuenta todavía no se está liquidando el bono binario entonces muchas personas preguntando y ansiosos con ese tema cuando la plataforma esté al 100 eso se va a poner se va a actualizar y se va a pagar así que todos tenemos que estar tranquilos con eso de que va a ser así el tema de la capacitación de los zoom de los libros de los audios uno por ahí no lo entiende y dice otro zoom más otro día más de zoom si es re importante uno puede estar en una presentación de negocio lunes miércoles viernes y domingo los martes y los jueves y de una de la forma de darlo de una persona a otra cambia mucho cambian los ejemplos cambia la forma de verla la el funcionamiento de la de la empresa entonces cada uno tiene su su impronta entonces le va cambiando algo va diciendo algo nuevo y vamos aprendiendo algo distinto entonces está bueno conectarse a todos por lo menos hasta que veas que más o menos lo entendés si ahí quieres descansar un par de días no hay problema o en vez de verla los seis cinco días perdón seis días de la semana que lo tenemos verlo perdón verlo tres días a la semana intercalar los horarios pero traten siempre de estar conectado a eso estos son de la mañana son ideales porque acá entre que recibimos mucha información son informaciones distintas hay personas que nos capacitan con respecto a lo que a lo que son las redes sociales cómo manejarnos en las redes sociales otras que te hablan de lo que son las billeteras lo que es el bitcoin y así un montón más entonces tenemos que ver hay muchos resultados cosas que van cambiando día a día con respecto a lo que uno a lo que uno cree que sabe y hay que meter la información a la cabeza hay que aprender y aprender todos los días que hay algo nuevo o preparado para nosotros las herramientas los otros días dieron una capacitación un sumen de la mañana donde nos explicaron cómo usar canva yo soy nurla en tecnología entonces por ahí está bueno entrar e ir probando e ir fijándonos qué es lo que podemos tomar de eso e ir armando imágenes uno por lo general la mayoría cuando arrancamos vamos copiando vamos sacando lo que publicó alguien lo ponemos buscamos otro lo ponemos vamos como robando esa esa creatividad que tienen otras personas porque no nos animamos a hacer lo nuestro entonces de a poquito nos tenemos que ir soltando el tema de las redes sociales yo le tenía muchísimo miedo hay cosas que todavía no manejo pero por ejemplo instagram lo empecé a usar si bien me cuesta mi hija me explica veo tutoriales y cosas así es muy buena herramienta el tema del facebook nosotros tenemos en el instagram hay un cierto hay una cierta edad de personas que están y del facebook tenemos otro rango de personas otro rango de edades entonces está bueno usar los dos el tema de twitter todavía no lo uso pero estoy tratando de aprender para empezar a manejarlo hay que tratar chicos de aprender lo más que se pueda para poder aprovecharlo y darle un crecimiento más rápido o mejor a nuestro negocio hacerlo más profesional bueno el test del temperamento yo siempre lo digo que fue gracias a Miguel que yo Miguel Senarega que yo aprendí esto en una capacitación que fui no me lo olvidé más de hecho se lo hice hacer al grupo del dream team lo hice yo y a la persona que puedo se lo recomiendo porque es importante primero conocerse uno saber en qué en qué temperamento nos encontramos o qué combinación de temperamento tenemos porque por lo general tenemos dos entonces de ahí eso también nos influye en cuanto al cuadrante del flujo del dinero son capacitaciones que se dan todo el tiempo la vez pasada no recuerdo el nombre encima me va a matar porque es la mamá de un compañero de mi hija ella dio el tema del cuadrante del flujo del dinero y explicado de una manera que muchas veces uno no lo ve entonces tenemos que tratar de usar estas dos cosas van prácticamente de la mano entonces si queremos entender bien el tema del cuadrante del flujo del dinero y queremos saber a qué personas nos tenemos que enfocar a la hora de explicar tenemos que tener en cuenta esto uno dice ay no le voy a ir haciendo el test del temperamento a cada persona que yo vea todos los días en la calle o a la persona que le quiera presentar el negocio no, no hace falta uno al leerlo y al estudiarlo un poquito al test del temperamento nota que las características de estos de estos cuatro temperamentos están ahí entonces uno puede agarrar y con solamente cruzar un par de palabras con una persona te das cuenta en qué si es colérico si es sanguíneo si es inflamático o melancólico uno ahí nomás te das cuenta porque son las diferencias son muy notorias entre uno y otro si bien hay dos que son muy parecidos y yo me di cuenta cuando hicimos el test del temperamento con el Dream Team que Fabi tiene los dos que es un gran líder y ahí te das cuenta que es cuando se combinan los dos temperamentos más como más fuertes las personas que son más determinadas las personas que tienen menos dudas a la hora de emprender algo a la hora de de querer crecer son más determinados tienen más acción evolucionan están todo el tiempo buscando información y quieren las cosas a la perfección quieren hacer las cosas lo más perfectas posible entonces no es tan difícil darse cuenta quiénes son cómo son cuando una persona es así el prospectar y el llevar un seguimiento es re importante y es acá donde el test del temperamento nos sirve un montón porque vos sabes a qué personas dirigirte no te dirigís a cualquier persona vas buscando lo mismo que con el cuadrante del flujo del dinero uno sabe que las personas emprendedoras las personas que les gusta salir adelante las personas que han tenido un negocio todas esas personas no tienen miedo a tomar riesgos no es lo mismo una persona que que todo el tiempo es temerosa o duda o duda que todo el tiempo si vos le decís uy mira sería re lindo hacer un viaje no sé vamos a poner a Córdoba sí estaría bueno pero viste que Córdoba en este momento el clima o los días que te si querés ir por muchos días los alquileres están caro empieza ahí nomás a buscarle la parte negativa al asunto entonces es preferible rodearse de personas que están todo el tiempo con el sí estaría buenísimo tendríamos que averiguar y ver si podemos ir eso tenemos que buscar personas que no tengan miedo que no duden a la hora de tomar decisiones si bien este es un negocio que cuando a uno se lo explican o uno explica cualquier persona primero te deslumbras pero paso seguido empezás a tener los miedos y vos decís uy si yo invierto si no invierto y si le cuento a alguien y no es como dicen entonces tenemos que enfocarnos bien en esto hay que presentarse presentar bien el negocio hay que generar la confianza con el prospecto el tema de explicar el negocio muchas veces si lo explicamos completo terminamos nublando a esa persona entonces deja de entender lo que vos le estás diciendo y vamos paso tras paso que terminamos confundiéndolo entonces la idea es explicar una parte del negocio generar una pequeña intriga invitarlos al zoom la otra vez decía que decía uno de los chicos al dar una capacitación que no hay que decir te invita a un zoom o entra a un zoom sino mirá va a haber una reunión o una presentación con preguntas y respuestas donde vos te podés sacar todas las dudas hay personas atentas a responder lo que vos quieras saber y entonces eso como que invita a la otra persona a ingresar o el que le podés decir que hay un lugar que está reservado te reserva un lugar para vos porque la sala se llena entonces tomarle los datos anotar todo eso es parte de prospectar y a la hora de llevar un seguimiento consultar dentro de lo que uno de todas las opciones que uno le da al negocio siempre hay una que va a llamar más la atención entonces también preguntemos eso ¿qué es lo que más te gustó? ¿te gustó algo lo que viste? no ¿qué fue lo que más te gustó? uno por ahí no se da cuenta que según como uno formula la pregunta o como dice las cosas es como como pasa como va a ser como va a determinar la otra persona para responder a mí en una capacitación me pasó no recuerdo bien de qué estábamos hablando pero estábamos todos muy atentos escuchando al orador y el orador dijo si es así no dijo sí chicos no dijo es así y hizo con la cabeza y todos dijimos sí con la cabeza o sea fue instantáneo entonces es loco cuando uno se da cuenta que a medida que uno va cambiando la forma de explicar esto la forma de decir las cosas en vez de decir te voy a meter a un negocio o metí tanta gente es le conté la oportunidad tengo tantos asociados hay tantos asociados al negocio hay que ir viendo eso y no no busquemos de ingresar gente por ingresarla y que esté busquemos ingresar a personas ingresar estoy igual se dan cuenta que uno en un momentito cambia y se equivoca en eso y metemos a personas al negocio pero brindémosles el apoyo no no es bueno tener gente que que esté dentro del negocio que esté dentro de la compañía y que hoy entre esa persona a mi equipo de trabajo y mañana tenga que salir a recolectar ayuda por otros equipos porque su equipo donde él es al que él pertenece no le brinda el apoyo yo sé que muchas veces estás ocupado no puedes atender el teléfono y ahí está perfecto pero no decirle mira te sale tanto tienes que poner tanta plata y listo lo dejamos ahí yo he tenido casos de personas que me han preguntado y ni siquiera tenían su billetera todo se lo había hecho su patrocinador entonces eso no cometamos esos errores tenemos que que ayudar a la otra persona para que él pueda manejar su negocio esto cada uno tiene que manejar lo suyo nadie tiene que manejarle el negocio al otro podemos ayudar podemos no sé darle la pauta de decir bueno mira mañana si querés venite y yo te ayudo a hacerlo pero no venite y yo te lo hago yo te ayudo yo te explico yo te te voy mostrando cómo se hace porque mientras uno no hace eso la otra persona no lo sabe hacer porque solo no nos animamos y si tenemos la comodidad y que otra persona te lo haga menos menos acá como decían hace rato yo el tema de contar nuestras historias es muy importante el crecimiento que cada uno va teniendo dentro de la compañía el tema de los sueños que uno va cumpliendo las metas todos podemos cambiar nuestra vida todos podemos cambiar los resultados que venimos trayendo hasta el momento creemos que estamos encapsulados en una situación y que eso no vamos a poder salir o o que todo nos determina a estar acá en este momento y no no tener nuevos nuevos horizontes que recorrer y no es así esto cambia te cambia la vida pero siempre y cuando vos estés dispuesto a a recibir esos cambios a obtenerlos porque si uno espera un cambio pero a la vez se niega al avance al crecimiento personal a las capacitaciones a crecer a crecer esa es la palabra crecer uno cuando yo por ejemplo cuando ingresé a esto era hablar en público ni hablar la primera vez que tuve que hablar en una de las capacitaciones del Dream Team recuerdo que empecé el tema y y dije dos o tres cosas y me quedé callada y y tenés algo más algo más querés agregar algo más no y sí tenía la cabeza así explotada de ideas de todo lo que quería decir yo llegué con todas las ideas de de hablar de un montón de cosas y de repente dije tres o cuatro cosas y me quedé nula no podía seguir hablando me quedé bastante extrañada porque normalmente no me cuesta tanto hablar pero ese día sí ese día no pude hablar y ahí me di cuenta que necesitaba hacer algo para prepararme para poder hablar no solamente con una dos o cinco personas con las que uno se puede reunir para presentar el negocio sino para hablar adelante veinte treinta personas o más cuando di el primer zoom recuerdo que la ansiedad al ver el numerito chicos porque uno está frente a la pantalla y va viendo arriba donde se va viendo la cantidad de participantes que uno va teniendo en la sala entonces yo veía subir ese número y ay qué desesperación que me había dado porque decían tantas personas conectadas y yo hablándole a tantas personas si bien estás en tu casa o en un lugar con una compu y estás hablándole a la compu te vas dando cuenta la cantidad de personas que están del otro lado entonces no queremos errarle no queremos equivocarnos y nos pasa todo en el diario entonces aprovechemos las oportunidades capacitémonos y y vamos a tener esa oportunidad de decir las cosas sin tanto miedo acá cuando uno ya has hablado con la persona le presentaste el negocio se conectó al zoom le preguntaste lo que más le gustó y ya tenés tenés una idea de si esa persona o esa persona ya tiene la idea si va a si quiere ingresar si no quiere estar con con esta oportunidad o o sí la otra vez aprendí a usar la calculadora de ganancias activas de excel y esa es una muy buena herramienta para mostrarle a la otra persona cuáles son los resultados que pueden llegar a tener en caso de de ingresar y hacer una inversión y es muy importante si alguien no la sabe usar o no la no la tiene porque no no estuvo en algún zoom o no pudo consiganla o me escriben después a mí y se las pasamos está muy 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 bueno muestra totalmente todas las ganancias que uno va recibiendo las diarias al hacer recompras al interés simple interés compuesto entonces es muy bueno para para mostrar los resultados a las otras personas uno por ahí decís mira si vos ingresas con tanto vas a ganar tanto si vos tenés esta inversión vas a ganar así pero a la otra persona llegarle es mejor hacérselo visual que la persona vea los resultados que vea en un en un excel cómo va creciendo la cuenta cuánto es lo que le va a llevar para que su cuenta crezca hasta donde él quiere tenerlo todo eso lo podemos hacer con esta calculadora de ganancias activas el tema de crear las cuentas crear las cuentas es gratuito no nos cobra nada por crear las cuentas entonces podemos agarrar y decirle mira tenés la posibilidad de crearte las cuentas hoy y esperar si vos no podés mañana pagar tu membresía explicarle bien a qué se refiere la membresía porque por ahí les dicen mira tenés que pagar una membresía de tanta plata encima me cobra sí la empresa cobra la empresa tiene sus comisiones cobra la membresía que es como una franquicia chicos si nosotros queremos tener un negocio de alguna marca poner nosotros un negocio de una marca tenemos que pagar una franquicia bueno esto es lo mismo solamente con la diferencia que nosotros acá tenemos ganancias mucho mayores que las que normalmente tendríamos con un negocio y esta franquicia es totalmente es mucho perdón es mucho más económica de lo que te saldría una franquicia de cualquier negocio por ahí cuando uno hace el traspaso de lo que es lo que sale en euros a lo que es plata uno lo ve una locura a mí me dijeron cuando yo ingresé en esto que no me preocupara porque cuando se me venciera la membresía la iba a querer pagar al otro día y así fue chicos esperé que se me fuera se me pasara el menos uno el menos dos y ahí nomás apenas me apareció que tenía no tenía centro de negocio pagué mi membresía otra vez no hace mucho hace muy poquito cumplí un año en la compañía y no tengo más que decir que que el crecimiento es espectacular más allá de lo económico el personal de cada uno es muy importante uno nota que que te vas abriendo de una manera distinta que vas conociendo gente que que te contagia energía sumamente positiva y y no queremos dejar no queremos dejar de crecer no queremos dejar de ayudar a otras personas y de que todo el mundo tenga esta oportunidad de de conocernos de ser parte de esto para que cambien sus vidas esta es una frase que yo la usé y la uso y la voy a usar siempre que lo más valioso de la vida no es lo que tenemos sino a quien tener ¿por qué siempre digo esto? porque uno puede tener un montón de plata puedes tener muchísima plata pero si no tenés con quien compartirla si no tenés con quien disfrutarla ¿para qué te sirve? no sirve de nada uno si no tenés la posibilidad de ayudar a la otra persona a a que se desarrolle a que a que cuente con vos si no tenés esas personas a las que vos puedas acompañar o esas personas que te acompañen a vos que te ayuden a vos a crecer si no tenés una familia si no tenés amigos no sirve de nada podemos tener material todo pero yo puedo tener una mansión una casa espectacular con todos los lujos con todo lo que me encantaría tener materialmente hablando y si estoy sola en esa casa ¿la voy a disfrutar? sí pero voy a capaz que sería más feliz teniendo una casa mucho más chica y teniendo un montón de personas al lado que te acompañen uno muchas veces no toma el valor de las personas que lo rodean y es sumamente importante esas personas con las que contamos son lo lo más por decirlo de alguna manera